¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Hoy me encuentro en este superóvalo de Chiapas. Viajamos aquí a Tuxtla Gutiérrez para conocer y poner en pista este MG GT, el vehículo deportivo que presenta la marca con 160 caballos de fuerza. Es un motor turbo, además podemos ver tres diferentes niveles de personalización y por supuesto toda la tradición y herencia que tiene esta marca. Soy Jimena Nagano, acompáñame a conocerlo, abróchate el cinturón de seguridad. Bienvenidos. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos a divertirnos! 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 ¡Vamos a divertirnos!